This is J.U. on the beat Solo tenerte cerca de lo que a mí me hace sanar Perdóname por no saberte amar, yeah Perdóname por no ser el chico aquel Que te hizo mujer, que te hizo entender Que no exista el ayer Ay, quiero bañarme en tu piel Condéname, que la cadena es perpetua Si tú no existes un nuevo amanecer ¿Cuánto costará olvidarte? Después de esta noche loca Ya me mal acostumbraste a lo que sabe tu boca Tu intención, tus gestos y tu postura Tu locura que con la mía combinó Nadie más está a la altura de tu pasión Y naciendo de nuevo Volvería a encontrarte Y decirte te quiero Pero, pero hoy es demasiado tarde Solo quiero prenderlo Eso que abajo vamos a conocerlo Somos un universo Eso alterno, perfecto en tu droga Me pierdo La habitación, cierra la puerta Pon atención, esta noche está perfecta Para realizar las piruetas aquellas Entrégate mujer, esta noche es indiscreta Y toma, toma lo que quieras Que esta noche es de eterna Yo me pierdo entre tus piernas Tu cuerpo en mis fuertes cadenas Solo quiero prenderlo Eso de abajo vamos a conocerlo Somos un universo Alterno, perfecto en tu droga Me pierdo Perdóname por no ser el chico aquel Que te hizo mover Que te hizo entender Que no se te la ayer Hoy quiero bañarme en tu piel Condéname Que la cadena perpetua Si te necesito no amanecer Lo nuestro se quemó a fuego lento Contigo ser mejor lo intento Lo hacemos en el coche atrás del asiento Te gusta que te lo tenga dentro, girl Si en tu cuerpo ya no existe calma Me gusta cuando llegas en falda ¿Qué te vas a decir me traigan marca? Esta noche solo tú resaltas Solo tenerte cerca es lo que a mí me hace sanar Perdóname por no saberte amar Y yo sé de tus besos Y me grita tu aliento Y no sé de tu cuerpo Si estás lejos lo presiento Si te tengo cerca se detiene el tiempo Yo no te miento Lo nuestro para siempre no es solo un momento Me gusta cuando te tengo Perdóname por no ser el chico aquel Que te hizo mover Que te hizo entender Que no existe el ayer Hoy quiero bañarme en tu piel Condéname Que la cadena perpetua Si te necesito no amanecer Este es J.O. Anderbeat Indicru Indicru Yeah Yeah